Amigos y seguidores del GAN Noticias, bienvenidos a esta ventana informativa que nos permite mantener en contacto al sector. En esta ocasión vamos a conversar con Leo Lizarga, quien es director ejecutivo de punto de distribución y por supuesto experto en temas del sector GLP muy conocido en este rubro. Nosotros vamos a conversar con él referente a la situación actual que ha hecho que las empresas, bueno, estén viviendo en pleno estado de emergencia y que quisiéramos saber nosotros acerca de qué es lo que él, cómo es que él analiza la situación. Bienvenido Leo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos también que nos están siguiendo. Muy bien. Yo quiero hacer una consulta Leo. Es referente al tema de la situación actual en que viven las empresas que distribuyen el GLP. ¿Tú tienes un análisis, una óptica al respecto? Sí, cómo no. O sea, de hecho, justamente te acabo de escuchar, hablar acerca de una noticia de Vida del Salvador y hay que acordar que el tema con el GLP, la paralización del mercado del GLP, tuvo el inicio para nosotros desde el mes de febrero con esta lamentable noticia. A raíz del siniestro de Vida del Salvador salieron una serie de medidas que en la práctica paralizó al mercado. Hay que entender que el Sindermin lo único que mantuvo y mantiene hasta la fecha, hasta hace un par de días, ¿no? Es que el mercado, perdón, el Sindermin salía al mercado solamente para hacer fiscalización, ¿sí? Y el mercado es mucho más que eso, ¿no? Nosotros tenemos inversiones, nosotros tenemos unidades. Cuando salen a hacer fiscalizaciones, aunque uno se esfuerce por tener todo en regla, muchas veces los mismos fiscalizadores, ¿no? son muy discrecionales y, bueno, le levantan a uno una sanción administrativa o te paralizan una unidad y al no tener nosotros un sitio donde poder regularizar esta situación, prácticamente el mercado se paraliza. Ahora último, recién esta semana, ya Ossinermin anunció que abría su plataforma web, con lo cual ya por lo menos las empresas han podido de alguna manera presentar las subsanaciones o todo lo que tenían pendiente, nuevos vehículos, nuevos proyectos. La verdad que eso complicó bastante el mercado y esperemos que lo resuelva rápidamente. Y es que el gobierno tiene que entender que cuando habla de sectores, ¿sí? Con una continuidad en el servicio, tiene que hablar de toda la cadena productiva. O sea, no puede ser de que nosotros que principalmente somos empresas logísticas, porque las envasadoras de gas somos empresas logísticas, compramos el gas, lo envasamos, lo distribuimos, ahí hemos tenido que tener muchas unidades paradas porque simplemente no había talleres, ¿no? O sea, tengamos equipos que dejan de funcionar porque las empresas que nos brindan esos servicios están paralizadas. Hay que entender que son cadenas productivas los que han debido seguir continuando y que eso no lo le pasa solamente al gas, le pasa a muchos sectores, ¿no? Y eso ha generado obviamente que el mercado esté un poco parado. Ahora, si vamos al tema comercial, automoción, que representa entre el 31 y el 32% del mercado, prácticamente se fue a un 80% menos, ¿sí? Sector comercio, servicio, que representa otro 8 o 10% del mercado, también se paralizó, ¿no? Bueno, recién ahora se está abriendo las oportunidades con las Black Kitchen, los servicios delivery, ¿no? Pero eso ya va a ser para los que van a poder implementar. Pero ya con estas dos cosas, nomás estamos hablando que el 40% del mercado estuvo paralizado y el otro 32% que es el sector domiciliario, perdón, el otro 50% que es el sector domiciliario, porque Granel también se vio afectado, Granel convencional, porque muchas industrias paralizaron. Por lo tanto, lo único que nos quedaba a nosotros era concentrar nuestro esfuerzo en un sector que seguía funcionando, que era el sector domiciliario, sector que obviamente también se ha visto, claro, o sea, se ha visto afectado. Hoy día estaba escuchando que casi el 50 y, no, perdón, el 46% de las familias viven en las zonas periféricas y en los cerros de Lima, ¿no? Esas familias en muchos casos también han migrado a lo que es leña, lo que son cocinas comunales, un sector que en el papel estaba funcionando normalmente, ¿sí? Porque eran uno de los sectores sensibles, unos servicios sensibles que dijeron vamos a ir funcionando, pero en la práctica, debido a que sus clientes han dejado de consumir, se ha visto afectado, ¿no? Ustedes, como un servicio esencial, escuchándote, se han visto afectados con todo este tema de la emergencia sanitaria y del COVID en general. Sin embargo, el Estado a ustedes les ha permitido seguir funcionando por ser una actividad esencial. ¿En dónde crees que está fallando el Estado? Onde estás hablando, por ejemplo, de actividades conexas a las actividades de ustedes, pero ¿qué tanto les ha afectado a ustedes al punto, tal vez, de que al reactivarse la economía en la fase 2, digamos, muchas de estas empresas se hayan ya vistas en la tierra o en la banca rota? Sí, yo lamentablemente creo que hay empresas que son empresas familiares, que no han estado muy bien gestionadas o asesoradas, y creo que lamentablemente esto les va a pasar factura. Nosotros, como punto de distribución, analizamos la situación del mercado, vimos cuáles eran nuestros puntos de apoyo, e iniciamos rápidamente un plan de ajuste de costos, y también adecuación a los nuevos sistemas, porque incluso todos estos nuevos sistemas que tienen que ver con protección del personal, encarecen los costos. Todos los protocolos sanitarios. Efectivamente, ¿no? Estos protocolos encarecen los costos, pero, a ver, en forma general, yo creo que el gobierno hace muy mal en acortar los espacios. Acorta el espacio-tiempo con esta medida de, ¿cómo se llama? Yo le digo toquequea, pero ahora tiene un nombre mucho más técnico, ¿no? Que se inició, acuérdense, a las 6 de la tarde, eso significa que las unidades tenían que estar saliendo de su zona de trabajo a las 2, para llegar a la planta a las 4. O sea, trabajamos con costos altos y con horario reducido. Es una pandemia, o de todo caso, es un virus que ahora ya se sabe que va a convivir con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que saberlo tratar en todo caso. Te hablaba acerca de las medidas del gobierno. ¿Cuál crees que debe, cuál medida crees que debe tomar el gobierno para poder agilizar, en el caso del sector de la distribución de gas, agilizar este sector, ¿no? Porque este sector es un impacto que mueve a otras actividades, ¿no? Sí, Miguel, es que el gobierno, creo que en ningún momento para este tipo de sectores, que tiene una normatividad y que tiene un ente rector, ha debido dejar de trabajar. O sea, José Nermín, que es nuestro ente rector, por muchos días solamente atendía denuncias, solamente salía a hacer fiscalización, pero como soporte, ¿sí?, al sector, dejó de existir, dejó de existir durante toda la pandemia. O sea, no, no... Y eso yo creo que es una obligación del Estado. José Nermín, como todas las empresas estatales, dejaron de atender físicamente y, digamos, al menos por un mes creo que no atendieron, luego han habilitado una serie de canales, como por ejemplo los correos electrónicos. ¿Ustedes a través de los correos electrónicos no han podido comunicarse con ellos? No, yo te lo digo con nombre y apellido, la única vez que me pude comunicar con ellos para hacer una consulta fue con el ingeniero José Canelo, que me dirigó amablemente a la central, porque no era un tema de su competencia, y eso fue porque yo tenía su teléfono particular. Pero como sin Nermín no hemos tenido respuesta y lo único que nos decían es que ellos estaban haciendo fiscalización y que muy pronto iban a establecer los canales como que de hecho lo han hecho, pero después de dos meses, que lo han hecho recién esta semana, que han abierto la plataforma para otros servicios. Creo que atendía solamente denuncias, pero para los servicios complementarios, que era levantamiento de observaciones, que era inscripción de nuevas unidades, de nuevos locales, de nuevos proyectos, dejó atender. Y la verdad es que yo creo que eso es un sinsentido, especialmente si viene de organismos del gobierno. El gobierno tiene que estar presente con los organismos que acompañan a este tipo de servicios esenciales. Pueden hacer unas preguntas referentes... Bueno, la pandemia nos agarró en plena reestructuración del ente rector, que en este caso es Ocina Armin, ¿verdad? Quiero hacerte algunas preguntas al respecto, pero vamos a ir a una pausa y luego retornamos. Listo. Leo, bueno, regresamos de la pausa, y, bueno, lo que te había quedado pendiente era acerca de algunas acciones pendientes que tenía Ocina Armin. Una de ellas fue, antes de esta crisis sanitaria, era de que Ocina Armin se había autorreestructurado o eso es lo que informó, ¿no? ¿A ustedes les tocó, Ocina Armin les tocó a la puerta para hacer la fiscalización? Sí, estuvo la semana pasada allá en la planta. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo sé es que mandó un cronograma, ¿no? Para que estén... Porque nadie va a tener las cisternas paradas. Paradas, claro. ¿Me entiendes, no? Mandó un cronograma que, si mal no me acuerdo, creo que llegó a ser un par de visitas y nos vino ahí el tema del COVID, ¿no? Y ahí se paralizó el tema, ¿no? Porque era un programa, entiendo, yo creo, con buen criterio, que nadie podía tener las cisternas paradas, porque las cisternas trabajan 24 por 7. Van y vienen a picos, van y vienen a los terminales, ¿no? Por lo tanto, estableció un cronograma que, si mal no me acuerdo, con nosotros llegó a avanzar con dos cisternas. Hay otro punto también que lo que dijo que iba a ser, y bueno, aprovechando que estamos conversando, quería saber si ellos empezaron a hacer también el tema este de la fiscalización in situ, para poder dar los permisos. De pronto, ustedes tienen todos sus permisos, pero de pronto, tú que estás en el sector, ¿tupiste de que esto lo empezó a hacer este Ocina Mil? Ir y fiscalizar in situ o... visualmente, ¿no? Porque sencilla te acuerdas con imágenes, los permisos. A ver, sí, una cosa. Eso de las imágenes, a nosotros, a las plantas de embasadoras, nunca nos pasó. No, nosotros somos, creo que las plantas de embasadoras somos los únicos que, obviamente, por razones obvias, comenzamos con un ITF, tenemos todo un proceso, y N fiscalizaciones, y avances, y todo. Ocina Mil, en ese sentido, con las plantas embasadoras, tiene un protocolo, ¿no? Que los obliga a personalmente ir avanzando en etapas. Entiendo yo que esto de acá fue más para temas de locales, fue más para temas de los famosos distribuidores a granel, que en mí, déjame dar una apreciación personal, no tienen razón de ser. O sea, no traen ningún beneficio a la cadena de distribución. O sea, ahí, Ocinermín, yo no creo que tanto Ocinermín, sino el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, sacó un agente, ¿no? Que no aporta nada positivo al sistema, y lo cargó de 540 agentes más a Ocinermín móviles. O sea, le metió 540 agentes móviles que perjudicaron la labor de supervisión de Ocinermín. Claro. Porque no tienen un lugar fijo, o sea, les metieron un problema a Ocinermín. Y yo, como repito, también he sido bastante crítico con algunas acciones de Ocinermín. Yo, en esta parte, sí lo exculpo Ocinermín, ¿no? Y sí digo que el Ministerio, que es el que genera todos los reglamentos, todo esto, metió una figura que no tiene ninguna razón de ser en la cadena de distribución. ¿Esto ha sido un descubro? ¿O tal vez ahí ha habido una...? No, yo creo que ha sido... Miguel, yo creo que ha sido una mala lectura. Yo, las veces que me he podido entrevistar con las personas del Ministerio, es la gran pregunta, ¿no? Que siempre, oye, ¿cómo hacemos para bajar el gas? Y nuevamente, metieron y decían, no, porque mira, ya viene la planta envasadora, la planta envasadora le vende a, ¿cómo se llama? A los gasocentos. Va hasta su planta, lo vende a los gasocentos, o le vende a usuarios finales. Pongamos un elemento más típico, el mismo pensamiento de la venta directa, que vaya directamente a los terminales y pueda ir a los usuarios finales. ¿Sabes qué están fomentando ahí? La informalidad. La informalidad, claro. Porque no han hecho ninguna inversión, no han hecho... Desde que aparecieron, lo único que hicieron fue ir a inyectar a consumidores directos que habían ya tenido un contrato, ¿sí? Y todo un protocolo de atención con las empresas envasadoras. Y al final tampoco bajaron, tampoco bajaron el precio. Ahí está su margen. Yo te agradezco mucho tu intervención acá en nuestro pequeño programa. Finalmente quiero hacerte una consulta. Quisiera saber cómo, cuál es la expectativa del sector. Tú que estás, bueno, obviamente, y tienes mucha experiencia en el sector, ¿cuál crees que es la expectativa del sector? Tenemos una pandemia, tenemos una serie de medidas pendientes por el lado del INEM, por el lado de Oseñamín, pero qué es lo que quisiera el sector que ocurra y un poco también cómo podemos reactivarlo, ¿no? Cómo reactivar la demanda en este sector que es lo que permite precisamente como una rueda que el sector funcione, ¿no? Voy a comenzar primero por el sector automoción. El sector automoción llegó, según cifras que nosotros hemos estado manejando, más o menos a caer un 80%, ¿sí? 80%, digamos con el 20%, en algunos casos dirían hasta un 85%, pero bueno, quedemos con 80%. La buena noticia es que esta última semana ya esta misma cifra se indica que está en un 60% o 70%. En la medida que se veía terminando lo de la cuarentena, todo esto, yo te diría que un par de meses deberíamos estar ya al 100%, más o menos. Y eso pesa el 32% del mercado. Vayamos al sector servicio, ese va a estar más complicado. Yo creo que ese sector servicio, que pesa un 10% del mercado, y restaurantes y afines y todo eso, yo creo que a fin de año podríamos estar llegando a un 60%, 70%. Son situaciones que nosotros ya no podemos hacer nada. Son situaciones que se van a ir dando conforme el Estado también vaya soltando estos tipos de medidas, ¿no? Después, vayamos al sector industrial, el sector industrial, viendo cómo, de acuerdo al avance, para junio debería estar entre un 60% y 70%, y en agosto deberíamos estar ya también al 100%. Por lo tanto, a tu pregunta, en estos sectores va a ir creciendo gradualmente. Yo creo que a finales del año vamos a estar muy cercanos al 90%. El otro sector, que lo dejé para el último, porque es un sector muy importante para nosotros, porque pesa el 50% del mercado, es el sector domiciliario. Y el sector domiciliario, acuérdense nosotros que también compartimos las mismas expectativas que el gas natural. Ahora, el gas natural, y tú lo debes haber escuchado seguramente en el webinar de ayer, hay una cuestión muy curiosa. El Estado ha pateado la deuda en los 24 meses. Sí, claro. Mejor dicho, hoy por hoy, alguien consume y le está pasando factura, porque, bueno, debe ser menor cuantía, porque acuérdense que, si bien es cierto, son un alto porcentaje de sus usuarios, en consumo, creo que representan el 1%. Se consume poco. ¿No? Y ese es el gran problema del GLP también. Es el mismo problema. Nosotros, en el mercado del GLP, si tú me dices, oye, ¿qué es lo que necesitamos? Reactivar la demanda. Pero no, ya la demanda, a ver, no se ha visto tan afectada por este tema del COVID. Se está viendo afectada ya hace un par, unos dos, tres años, para la penetración del gas natural. Principalmente en Lima y ahora en provincias, porque todos, como empresas que somos, tienen aplicativas de crecimiento, que también ayer los escuchábamos, de 190.000, que ahora van a ser 6.000 nada más, en el caso de Calia. Y los otros también tienen, cada uno, con sus respectivas zonas, tienen perspectiva de crecimiento, que básicamente son menos usuarios para el GLP. ¿Y cuál es la gran oportunidad del GLP? Es la masificación de la demanda. No, ya no es tanto hablar de penetración, muchos confunden los términos. El GLP está más o menos cercano al 80% de penetración a nivel país. Lo que más le está complicando al mundo del GLP, en general, al mundo del gas, es el bajo consumo por hogar, porque solamente es destinado para la cocina. Y el gas, como todos sabemos, los que estamos en este sector, tiene múltiples usos. Solamente con la ducha duplicaríamos el mercado. O sea, con las termas, mejor duplicaríamos el mercado. Ahora, imagínate secadora, imagínate calefacción en la zona donde puede haber calefacción. O sea, tenemos buenas oportunidades de darle mayor uso en el hogar, sin embargo, poco hacemos como sector, y esto es una invitación a todas las asociaciones, que se unan como sector para ver justamente este gran problema que tenemos, cómo generamos un aumento de la demanda. ¿No? Porque eso también aminora, esa visión también, de alguna manera, va a aminorar el costo de distribución. Impactaría también en el precio, ¿verdad? Impactaría también en el precio, porque ya no es lo mismo ir con un cilindro de 10 kilos, que ir con un cilindro de 15, o ir a dejar 2 de 10, o ir a dejar 1 de 45. Por lo tanto, este es un negocio logístico, y tal vez incluso se vería la reducción del precio en sí de GLP. Muchas gracias, Nero, por la intervención acá en nuestro portal, en nuestro programa, a nuestros amigos de las noticias, esta es una ventana informativa para que ustedes se mantengan en contacto con el sector. Estuvimos con Leo Lizárraga, director ejecutivo de Punto de Distribución y experto en el sector GLP. Muchas gracias, Leo. Ok, saludos a todos. Gracias. Gracias.